Hola, amantes del tenis, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, ya y por fin gameplays reales del Tennis World Tour 2. Os voy a ser sinceros como siempre hago, este juego se ve mucho mejor que cuando salió el anterior. Esto es algo normal y de esperar, ya que el anterior estaba totalmente roto. Tras dos años, pues mejoró notablemente con los parches. Ojo, mejoró notablemente, que no significa que siga siendo un buen juego, puesto que no lo es. Sigue siendo un mal juego, pero que mejoró respecto al anterior. En cuanto a esta segunda parte, también hay que decir que es mejor que el anterior. Ha mejorado considerablemente. La gran pregunta es, ¿es digno de llamarse un videojuego de tenis de 2020? Eso imagino que será una respuesta para otro video. Ya que, de momento, no he tenido la oportunidad de jugar a este videojuego. Solo he estado viendo gameplays y analizándolos de fondo. Así que, os voy a comentar algunas cosas que me he fijado que hacen mal. Tenemos, por ejemplo, un teletransporte a la hora de bolear. Pues la bola va más rápida que la propia animación del muñeco. Lo que hace que se salten animaciones para así poder ejecutar el golpe. Esto es un problema importante, ya que rompe la jugabilidad. Y más aún, el nuevo modo de juego, que son los partidos dobles. Así que, eso es algo que tienen que corregir sin duda. Otra cosa, y me voy al sonido, es que antes de sacar, se escucha este sonidito. A mí me parece que están como golpeando un plato con cubiertos encima. En lo personal, me molesta muchísimo ese ruido. Además de que no sé de dónde cojones viene. Pero bueno, ya que estamos con el tema del sonido, han mejorado el de los golpes respecto al anterior. Eso sí, se sigue sin escuchar las pisadas y deslizamiento de los botines. En cuanto a los tenistas, el nuevo motor gráfico los ha mejorado respecto al anterior. Además, ahora el público no se suele ver mucho. Sí se aprecia las nuevas animaciones que han añadido. Sobre todo, tras terminar un punto. En lo jugable, hay golpes que no terminan de convencer. Como las dejadas, si es que son dejadas. Porque al realizar un golpe cortado, plano o liftado, por arte de magia es una dejada. Visualmente queda feo. Y además, en lo jugable, hace que no se pueda distinguir bien un golpe de otro. Y esto, en el online, si es que tiene de salida, es un problema a la hora de anticiparse. La verdad es que de lo que he visto, no hay nada que me haya asombrado. De hecho, me han faltado golpes como el saque cuchara o la posibilidad de invertirse. Que son golpes que tenía el anterior y que por supuesto están incluidos en este juego. Pero que no he visto ningún gameplay hacerlo. Quizás en un futuro lo vea. Por otra parte, se ha visto la barrita de cansancio. Pero esta parece estar de adorno. Ya que si el contrario está totalmente agotado y lejos de la red, increíblemente llegará a una dejada. En fin, no sé vosotros. Pero por lo que veo, el juego es solo una pequeña actualización del anterior. Teniendo más importancia la mejora visual de los tenistas y las nuevas animaciones fuera del peloteo. En vez de dar más importancia a la jugabilidad. Aunque eso sí, todo hay que decirlo. Ya no parece que el muñeco tropiece a cada rato como pasaba en el anterior. Vamos, que ahora se nota más fluido. En fin, os he dejado una encuesta en el apartado comunidad. También podéis comentar que os ha parecido. Y si queréis comprarlo, sabed que os dejo un link en la descripción para comprarlo de PC. Y muy barato. Si lo compráis desde ese link, me ayudaréis económicamente. Por supuesto, también podéis haceros miembros del canal o seguirme en Twitch. Gracias por verlo, compartirlo y estar suscritos. Un saludo y hasta más ver. Adiós.